el malo de culiacán es sin duda uno de los corridos más escuchados de alfredo olivas en el vídeo oficial de su canal de youtube primeramente empieza cantando con un conjunto norteño un corrido que viene en el mismo álbum titulado privilegio lanzado el enero del 2015 el corrido en mención se titula 10 charolas y empieza de la siguiente manera yo no quería hacerme de fama pero ya ven que en la mañana también hay admiradores a continuación aparece un cuerpo en un fereteo se le acerca una mujer que protagoniza ser la madre y le dice llorando ay hijo si me hubieras hecho caso a lo que yo te decía si no te hubieras ido no me hubieras dejado sola enseguida una mujer que protagoniza ser su pareja le dice ay mi amor si hubiera tenido más tiempo te hubiera dicho lo mucho que te amo finalmente quien fuera uno de sus amigos le dice si hubiera llevado un fierrito bueno compa no me lo hubieran parado en ese momento alfredo oliva empieza cantando el hubiera ya no existe no hay mañana ya pasó el pasado dejó cicatrices pero creo que el tiempo las eliminó hoy exactamente en el mes de diciembre se cumplen 12 meses de que el malo se fue por atravancado por no ser dejado yo creo que por hombre ahí juzgue luster aunque algunos pensaron que el corrido fue compuesto en honor a tomás robar rascón mejor conocido como tito torbellino asesinado en un restaurante de ciudad obregón el día 29 de mayo de 2014 escuchando el resto del corrido todo parece indica que el corrido fue compuesto a un sujeto por nombre el hubier amán torres núñez según nota periodística asesinado en mazatlán el día 26 de diciembre de 2010 diferentes periódicos dieron a conocer un asesinato ocurrido en la ciudad de mazatlán sinaloa el día 25 de diciembre aunque hubo algunas variantes en cuanto a ciertos datos tal vez por error de transcripción pero todas señalan que como el hubiera amán torres núñez que tenía 25 años de edad y domicilio en culiacán fue identificado el joven que fue asesinado frente a la puerta principal de un restaurante ubicado en zona dorada de ahí que el corrido diga el hubier a ya no existe aunque en doble sentido puede entenderse como el hubiera del verbo haber una súper una nueve un cuerno de chivo una ar qué más da yo portaba orgullosamente una 380 que vio mi final y de qué me servía traer ese día un fusil más grande si no dejan ser valientes cobardes sicarios de mentira llegan por la espalda no me pude defender policías fueron informados por testigos que el hoy oxiso fue atacado a balazos por sujetos que viajaban en un automóvil suru color negro y una camioneta tacoma indicaron que la víctima aparentemente les hizo frente a sus agresores pero cayó abatida por las balas disparadas por los sicarios otra nota escribe elementos de las diferentes corporaciones de seguridad acudieron al lugar de la balacera donde encontraron muerto al sujeto junto a una camioneta nissan row qué mal quedó la nissan color tinto y una pistola calibre 380 yo portaba orgullosamente una 380 que vio mi final de la marca pietro vereta pero no determinaron si la disparó o no muchos aún aquí se preguntan que si le jale el gatillo no les puedo contestar vean cómo quedó el martillo acumulé muchos puntos andando en el pozo de agua siempre anduve con la güera en las buenas y en las malas sólo le pido un favor no deje sólo a mi hermano pásale mi puntuación mis bonos acumuladas juntos fuimos el yin yang yo fui el negro él es el blanco él es de buen corazón yo simplemente fui malo en uno de sus corridos alfredo exclama y no es para que se pongan a llorar en este dice y esta tampoco es para que se pongan a llorar es para que se echen una a mi salud pero en la 5 de mayo culiacán todavía me eché un taco antes de morirme en un restaurante sin saber que iba a dar al blanco a un poco de plomo unos minutos más maldito seguro que mal te portaste no quisiste abrirme la puerta jamás quise dar el brinco salir por la ventana pero ya no pude qué mal quedó la nissan alcancé a comer buñuelos sarcásticamente antes de navidad tenía listas un par de bromas ahí sí me falló ya no pude llegar no conocí el 11 me faltaron seis días ahí me lo platican cuando estén acá ahí saquen la cuenta di números y fechas para que no sepa fui el malo de culiacán bueno al final de todo no creo haber sido tan malo sólo cuando se ofrecía o si decía el alto mando no se vayan a enredar no crean que yo he reencarnado están viendo a mi carnal aunque tal vez por ahí ando muchos aún se preguntan que si jala el gatillo no les puedo contestar vean cómo quedó el martillo